Musi venía rechazando como fue los abuelos a Gianetti Pavone que la tiró larga y atención se viene a toda velocidad Toledo solo está Alvarenga por la derecha Si la cambia puede estar el gol de Vélez solo Alvarenga El centro viene para Alvarenga Gol 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 de Vélez 8 minutos 30 Les dije si la cambia estaba el gol de Alvarenga Un contraataque letal A toda velocidad Vinieron por las dos puntas de final Alvarenga Vélez 1 San Lorenzo 0 Alvarenga Te puedo decir quien es para mi el autor intelectual de este gol Mariano Pavone mirá Si Pavone es el que Ahí abre la pelota donde Antes del Del círculo central y de zurda Lo habilita bárbaro a Toledo que ya podía pasarle la pelota Alvarenga pero Ambicioso lo quiere desbordar a Bufarini Lo hace Ahí le gana la posición Lo ve Alvarenga Le mete un pase gol Pero preciso Bárbaro Barrientos que la cambió para Bufarini Tiene que ir por afuera San Lorenzo Para romper Lo que ofrece Vélez defensivamente Acá está Bufarini Que bien que la hizo Beluschi La tocó para Barrientos Buena jugada Viene para Bufarini Se mete el centro El centro de Bufarini Golazo Gol Blondi Gol Perdón ¿Qué digo gol? Recontra Golazo Ahora sigo Gol Gol Golazo De San Lorenzo Le dije que me gustaba Tiki Tiki Toque Y toque El centro Bien de Bufa De zurda Y la tijera espectacular De Blandi Para clavar el empate Era merecido 39 minutos Están 1 a 1 Golazo De Blandi Pensé que ibas a decir Walter Los goleadores son así ¿Viste? Porque cuando la tocan Te la mandan a guardar No sé si había tocado Otra pelota En el primer tiempo Blandi La verdad Y si la había tocado Había sido Algo totalmente Intrascendente Y en la primera A los 38 Importante Mirá el gol Que mete Blandi Un goleador Recuperado por Guede Esta San Lorenzo Tomás a Lorenzo Con Belusky La pone adentro Ahora para Blandi Acaba Blandi Justito le ganó Damián Pérez Y completa Gianetti Con un penal Sí, con un penal Damián Pérez Que para mí no fue Te lo digo Antes de ver Roja Te digo Antes de ver la repetición Te digo Para mí no hubo penal Yo no vi penal tampoco De una Después vemos Ahora vamos a ver La respe Pero te digo Antes Para mí se tira bárbaro Se demora Blandi Al girar Y yo creo Damián Pérez Girándose al piso Como hizo Cubero En la que fue a un estado Le saca bien La pelota Excusado Cubero Pase para Blandi Yo no veo penal Vamos a tener otra Seguramente Acá lo que se ve Que le traba la pelota Yo no veo penal A ver si acá A ver si está más clarita A ver No es penal Empujón Abajo o no A ver arriba No es penal Entiende que lo empuja ¿A dónde lo empuja? Eso es lo que entiende Beligoy Mirá acá Engacha la pelota ¿A dónde? No le toca la pelota No, no, no Para nada Por favor Beligoy Venía bien Venía bien Semanco Primero Con la expulsión De Cufrey Que para mí estuvo mal No era segunda amarilla Y ahora Y Cubero Esta jugada de Damián Pérez Que no fue penal Y Cubero seguro Se fue de boca Y paga algún insulto Acá va Bufarini Bufarini ¡Bufarini! ¡Gol! De San Lorenzo Arquero para un lado La pelota para el otro Arriba Gana San Lorenzo 29 minutos del segundo tiempo 2 a 1 Y vaya Se aprovechó El regalito De Beligoy Regalito que San Lorenzo No necesitaba Porque San Lorenzo Lo llevaba A Vélez Solito Contra su área Le empezaba A crear situaciones Mirá No está Ortiz Que como decía Blanca es un crack Y mirá como lo pateó Bufarini A la ortigosa En el ángulo Ortiz tranquilo Tomaste algo En el banco Que estaba Bufa Para los penales Bueno Un arbitraje Que lamentablemente Ha dicho un buen primer tiempo Beligoy Termina inclinando la cancha Y siendo decisivo Primero con la expulsión De Cufré Por segunda amarilla Discutible Yo no lo hubiese sacado A la segunda amarilla Y luego cobrando Un penal que no fue Que le da la oportunidad A San Lorenzo De estar 2 a 1 arriba Walter Después del partido América Noticias Y más tarde Sí Mi amigo Luis Ventura Con un secreto Verdadero Imperdible De Carlos Tevez Un saludo para Luisito Acá está Toledo De bordo Toledo Pavone gol 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 Apareció el tanque Raza de goleador Apareció Mariano Pavone 35 minutos Un error en el fondo De San Lorenzo Aprovechado por un gran goleador San Lorenzo 2 Vélez 2 Que final tenemos Toque 10 contra 9 Había partido Lo dijimos con la expulsión De Bufanini Los dos mejores de Vélez En el partido Las dos figuras Ahí se abrazan Toledo Y Pavone Sí Los dos participaron De los dos goles El primero fue Pavone Toledo Albarenga Mirá vos Pavone Un maestro Pavone Un partidazo Jugó Mariano El centro Atrás Bárbaro De Toledo La pellizca Con la mano izquierda Torrico Se la deja Claro Pero se la deja A Pavone Que así Entrando a la carrera Viene a los goleador Pavone Que venía a hacer dos También como Blandi Y marca uno Y así lo grite Vale la pena Milagro de Vélez Perdía 2 a 1 Se quedó con 9 Contra 11 Después 9 contra 10 Y con 1 menos Llega el empate Dos a dos Fue de una jugada Insisto De los dos mejores de Vélez Ese partido El toque Que viene adentro Para Blanco Va Blandi Blandi Salió a Guerre Sacó un ciento Para Matos 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 Gol 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 San Lorenzo En la agonía del partido Cuarenta y dos minutos Es lo que había que bajar La persiana Y ahí Como venía el trámite Del partido Toda Toda Llega Soblandi De cabeza Lo que mejor hace Matos Pon el 3 a 2 Chapa final San Lorenzo 3 Pelé 2 Partidazo En la previa Sabíamos Nos imaginamos Que podíamos ver Un partido así Electrizante Con un montón de situaciones El reconocimiento De Matos Generoso Que lindo esto Porque un 9 Que pelea el puesto Con otro 9 Matos y Blandi Y Matos dice Es de él el gol Es de él Es de Blandi Por esta jugada Recién le decíamos Qué importante es Blandi Eso el primero Le marcaron un penal Que no fue Y en el tercero Se abre Porque no lo puede Gambetear a Guerre Y de zurda Le pone un centro En la cabeza A Matos Que es un cabeceador Fabuloso Y marca el 3 a 2 Señores Partidazo